Música Voy a traer canto más No son bailones tío Por mí sigues soltando pestes Excusas son de los que pierden Quiero verte, cabeza en el arcén joven Tú de qué ibas de, no eres más que un cobarde Tú un botán que es, de botán que es Dos falacias, todo lo que digáis De este país mucho paría Los más ricos, los miserias Vergüenza los daría Donde polio, en el moly Me hago un noly, pillo polen, cojo el moly No es Chernobyl, este es Auschwitz Suelto Moby Dick Tírate el pingüí Lora Pilingüe Dile no, no, son más potas que el neno Me están matando esos pedos Ya no puedo con mi cuerpo Confunden esos términos Os deseo el exterminio Che de menos, eso estaba de más Infravaloras, cobras y víboras Come de mi renta per cápita Ni participa, estás más jara Vive como un maraja En los fifas con mi raps En la jungla soy Simba Con unas cachimbas Calimbas en cantinas Y tapetas de fleta Las maletas con dinamita Bits, noobs en pats Tocat, nae más playback ya Dejo las piras por la prima Mucha purri, mucha hostia y no valéis pa' na' Nenas, sin pipa pero con cartucheras No hechas amenas hasta que... Suena la sirena, joden trapis Te roban el almuerzo como yogui Yo aprendí de mi yagiputa Toma ciclos, date rayos Me parto un rayo Si ni esto no di el callo Me callo, sos callo Ya hablaré con tu subordinado Suplícanos, soy como Dios Misericordioso Yo solo quería estar solo Controlo pero déjame un turudo Conmigo esos maderos son benévolos Por favor señor, soplen el émbolo Por favor, a fervor No le llega el riego Me colabo con uria o fergo negro Que cosas desintegro Me quedo íntegro Con trigo limpio La paja la ajeno Hablamos y lo nuestro no lo vemos No me odio este deseo hemorroides Si cortes de apéndice y no perdices Cayo en un bórtice y todo se lo ríe No toman pura esos mestizos Y pelo polla, hicieron a Rito Bigfoot and fast Put put put, no es Hollywood Revito, a la salinamiento Hot